A mí me detuvieron en el centro de tortura más grande de América Latina, que se llama el helicoide, como tú mencionas. Esto es un centro de tortura que está diseñado específicamente para detener a personas que son adversas al gobierno, porque Venezuela, bueno, todo el que piensa distinto puede llegar a ser detenido. Hay una política de miedo, hay una política de silencio, de tortura. Y bajo ese esquema, justamente, ellos deciden detenerme, me detuvieron en el año 2018. ¿Con qué pretexto? Ellos dijeron que yo había hecho una célula terrorista financiada por Estados Unidos. La verdad es que yo tenía una ONG, yo nunca pertenecía a ningún partido político. Y aclaro eso, porque además, claro, como estoy hablando de la elección, pensarán, no, este es político y está metido en el tema electoral. No, no los conozco, no estoy metido, pero soy un ciudadano venezolano que se opone a la dictadura, ¿no? Pero yo tenía una ONG en la que trabajábamos por jóvenes en situación de calle. Yo me gané una beca para irme a Estados Unidos unos meses, regreso y quedo en relación con la embajada, porque, bueno, es una beca que me da el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por excelencia académica y todas estas cosas que hacen, ¿no? Entonces, cuando regreso, sigo con la organización. Yo, un 24 de enero, entran 35 oficiales con la cara tapada, con armas largas, tumbaron la puerta de mi casa y me buscaron y me secuestraron y me llevaron a este centro de torturas. Duré cuatro días desaparecido. Y esto lo aclaro porque la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Y durante todo ese tiempo le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. Le decían que yo no estaba allí y yo estaba en el helicoide. Luego me presentan ante los tribunales, no permiten que yo tenga un abogado privado. Y luego me llevan a este centro de tortura, donde duré cinco meses, 129 días para ser exacto. Y me torturan, me aíslan. Nunca tuve una visita, nunca tuve un abogado, nunca me permitieron ver el sol en todo ese tiempo. Entonces fue una detención arbitraria perfectamente perpetrada de alguna manera para torturarme, para generar miedo a las personas que están alrededor de mí. Por mi detención detuvieron a más de 10 personas. A raíz de mi detención fueron 15 personas las que tuvieron que escaparse del país. Muchos por la persecución política, otros por la política de miedo, que es normal. Y nada, eso ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida, porque no se puede normalizar hasta un día haciendo una tesis para graduarte de la universidad y al siguiente día estar siendo torturado con una pistola en la boca. cargada y desbloqueada donde te tienen de rodilla, pidiéndole perdón a un oficial por algo que tú ni siquiera sabes qué es lo que está pasando. Y al final del día es la desarticulación del espacio cívico, es la desarticulación de los grupos políticos, es la desarticulación de todo el que piense diferente en un país donde predomina la violencia de Estado. Si no te molesta, me gustaría repasar todo lo que me has explicado parte por parte para entender bien la gravedad de lo que estamos hablando. No te molesta. Entonces, yendo desde la detención, estamos hablando de qué hora del día te vienen a buscar. Cuatro y media de la madrugada. 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 Cuatro y cinco agentes de policía o de... Alrededor de treinta y cinco. O sea, treinta y pico. Muchos. Eran más de treinta, sin duda alguna. Entonces, tiran la puerta de tu casa abajo con tu familia, dormiendo dentro. Yo no estaba con mi familia. Vale, tú estabas solo. Yo estaba con dos de los chicos de la fundación porque me estaban mudando. Vale. Me ayudaron con la mudanza. Le digo que se queden. Cuatro de los chicos de la fundación, que también se los llevaban presos. Y ese día yo llegué tarde a la casa. Estaba en una arepera. Entonces... ¿Venías pedo? No estaba tan pedo. No estaba tan pedo. Pero igual si hubiese estado pedo, me la hubiesen quitado. Del susto me la hubiesen quitado. Pero viéndole agregar el asunto, como tú dices, yo estaba justamente haciendo la tesis de la universidad porque tenía una entrega el siguiente día. Mi tesis era sobre los problemas sociales del país y cómo estos problemas se cruzaban con las personas en situación de calle, que era lo que yo estaba trabajando en ese momento. Y de hecho, los chamos que trabajan conmigo eran como mi experimento social de crónicas que yo llevaba para lo que estaba haciendo. Entonces, ellos agarran y toman la puerta de mi casa. Empecé a preguntar quién es Víctor Navarro. No llaman en ningún momento. No, no, no llaman. Es puerta abajo. Es da ya puerta abajo. Ya fue. Y me tiran en el suelo, me ponen una escopeta aquí. Empiezan a preguntar quién soy yo. Luego agarran mi documento de identidad. En Venezuela llamamos la cédula, agarran la cédula. Y me dicen, bueno, tú eres Víctor Navarro, porque hiciste una cédula terrorista. Y yo, yo no hice ninguna cédula terrorista. ¿Qué está pasando? No me pueden llevar. No tienen una orden de captura. No tienen una orden de detención. No tienen una orden de allanamiento. No tienen nada. Yo necesito llamar a mi mamá. ¿Tú no tienes ninguna información previa de que nadie estaba detrás de ti? No, no, no. No estuviese en el país. Vale. No hubiese estado en el país. Me escapó. O sea, y me escapó porque en Venezuela la gente se escapa porque la persiguen políticamente. Pero yo no tenía idea de que existía una posibilidad de llegar a ser detenido. Porque lo que tenía era una ONG. Entonces, claro, era más complejo para mí. O sea, era más complejo para mí desde una ONG porque al final del día tú decías como que, bueno, se llevan verso a los políticos, ¿no? A la gente de los partidos. Pero nunca te lo imaginaba. Nunca te imaginas que después llegase tú cuando literalmente no estás haciendo nada directamente. porque ni siquiera me llegaron un próximo 24 de enero ya las protestas de 2018, las protestas de 2017 ya habían mermado. Entonces, ni siquiera estabas en las protestas activos como para pensar que era una posibilidad, ¿no? Y nada, si me metí en un auto empiezan a darme cachazos en la cabeza. ¿Así de ahí? ¿Porque sí? Sí, porque sí. Cállate, maldito, cállate, hijo de puta, tal, te vamos a matar. Me ponían pistolas por aquí, todo esto, para empezar a generar a mí como miedo, psicoterror, luego eso me llevan al helicoide, mi familia vive muy cerca del helicoide, entonces yo sabía dónde me estaban llevando y allí me meten y empiezan a interrogarme. Interrogarme, me inventaron un expediente, usaron fotos de mis redes sociales para armar todo, un expediente, inculpar a personas, me amenazaron con violar a quien en ese momento era mi novia y me mostraban fotos de ella, le escribían a ella frente a mí para torturarme y obligarme a decir cosas que eran mentiras, obligarme a inculpar, por ejemplo, tal persona pertenece a un grupo terrorista que financia estas acciones que yo hice y no los digo por seguridad porque de hecho personas que inculparon en ese momento están ahorita en Venezuela, pero justamente era como ese tipo de acciones que ellos, burdas que ellos generaban para obligarte a ti, entonces yo en aras hacer resistencia a la mentira y no inculpar de hecho a gente que era mi amiga, aunque tenían en el expediente gente que ni siquiera conocía, decidió resistirme y en un momento agarran y me dicen que les empieza a decir que tengo miedo, yo les digo no, pero es que yo no tengo miedo, yo quiero saber qué van a hacer ustedes conmigo, pero yo no tengo miedo, yo sí tenía miedo ahora la verdad, pero les decía que no tenía miedo, y nada, a veces me decían no tienes miedo y un oficial empieza a cargar la pistola ¿por qué les decías que no tenían miedo? ¿por qué les decías? solo porque ellos querían obligarme a mí a decir algo que era mentira, yo les decía no lo voy a decir, me decían no tienes miedo, vamos a matar, no tienes miedo, yo les decía no se trata de tener miedo, se trata de que no puedo decir algo que es mentira, porque vas a inculpar a otra persona, yo sé dónde estoy, ustedes detienen a la gente, la matan, la meten presa, o sea yo sé dónde estoy, ya estoy preso, ya me tienen a mí si sé algo, porque inculpo a otra persona de manera falsa, ¿dónde está mi abogado? entonces al final del día yo con ese juego a la legalidad en un país donde no había estado de derecho y desde la ignorancia o la resistencia al miedo que yo tenía y que no quería demostrar porque no me obligaran a hacer otras cosas, al final del día bueno el policía carga la pistola, le mete tres balas y la desbloquea y pone el dedo en el gatillo y me la mete en la boca y me arrodillo y me dice di que tienes miedo y ahí yo les dije tengo miedo y empecé a llorar o sea porque no tenía otra opción que decir en mí o sea yo sentía me iban a volar la cabeza o sea literalmente un movimiento milimétrico me volaba la cabeza y ellos empezaron a reírse cuando les dije que tenía miedo o sea entonces hay dos cosas no lo primero es que yo sí creo que no me iban a matar pero creo que no me iban a matar porque siento que no soy el único que le he metido la pistola en la cabeza y creo que está perfectamente diseñado para joder o para penetrar en lo más íntimo de tu ser y hacerte lo más vulnerable posible ¿no? entonces bajo esos mecanismos ellos lo lograron me generaron miedo obviamente yo tuve que decir direcciones de gente que yo no quería dónde vive tal persona sabiendo ellos dónde vivía cada persona porque tienen la información de todo el mundo tienen el control de todo pero nada era simplemente obligarte a que tú dijese ese tipo de información de que te tienen y de que están exprimiéndote así de alguna manera la vida luego eso nada sigue continúa la persecución detienen a dos personas de la fundación en la que yo estaba a mi mamá se la llevan detenida unas horas también al helicoide por ser mi mamá ¿y en todo este rato tú notas en esta gente como disfrute como que se están divirtiendo o como que si te está gustando esta entrevista puedes verla completa en Podimo solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios además vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas dale aquí abajo y suscríbete a Podimo